¡Gracias, Juan Pí! Hola amigos, estábamos comentando aquí entre el equipo lo afortunados que somos de tener hoy los pies aquí en esta tierra valenciana. Una tierra de cultivo de kaki que nos regala cada otoño sus mejores frutos. Pero gracias a quién? Pues a quienes son realmente los auténticos protagonistas de esta historia. Los agricultores y su gente, los que están al pie del cañón. Incansables, imparables. Porque nos hemos dado cuenta de que se nos puede acabar la batería del móvil y no pasa nada. Jóvenes, de verdad, que no se va a acabar el mundo. Lo que sí sería impensable es vivir sin quienes trabajan la tierra. Sin esas personas que lo dan todo y con su esfuerzo permiten que nos alimentemos con fruta de temporada a diario como este kaki persimon buquet. Así que date una grata sorpresa con kaki persimon buquet y da raciones de vida para el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!